Y McDonald's, Domino's y Subway están comercializando sus productos con líneas icónicas de Vee. Puede que no sorprenda a nadie ver el color púrpura o el término iPurple U, siendo usado como una herramienta de marketing por las empresas que colaboran con las estrellas mundiales del pop BTS. Desde Samsung hasta UNICEF, el término acuñado por el miembro Vee es hoy una parte integral de la propia marca del septeto. Sin embargo, recientemente varias marcas populares adoptaron muchas otras gemas creativas de Vee para promocionar sus productos. En una de las temporadas de la serie de viajes de BTS de Bombayash, el miembro Vee visitó un restaurante de comida rápida de McDonald's y realizó un pedido en inglés que deleitó enormemente a los fanáticos. A pesar de que han pasado algunos años desde que se emitió el episodio, el clip especialmente su pedido de hamburguesas de la ternera de Big Break y Oreo McFlurry continúan recibiendo un gran amor en los sitios de redes sociales y recientemente ha sido noticia debido a la colaboración de BTS con la marca. Debido a la influencia de Vee del Oreo McFlurry, ha sido reportado como un éxito de ventas a pesar de no ser parte del BTS 1000. McDonald's Korea también se sumó al carro al anunciar el producto en línea icónico de Vee, el McFlurry One Please, gesto de la mano de rebanada de pizza de Donny Youth Fingers de Domino's Filipinas. El 25 de mayo, BTS acuñó como estrella invitada en The Late Show with Stephen Colbert para promocionar su gran éxito de Butter y sorprendieron a sus fans con un divertido sketch de comedia titulado Romper Internet con Gestos con la Mano. En particular, el miembro Vee que presentó el letrero de Pizza Slice llamó la atención de Domino's, quien rápidamente compartió un anuncio inspirado en el sketch de Vee. Mi nombre es BTS, I am God Sub de Subway, Malasia. Recientemente Subway, Malasia anunció su nuevo Biggie Tamba Sub, BTS o BTS con V con el lema. Mi nombre es BTS, soy un buen sub, derivado de la línea icónica de Vee, hola mi nombre es Vee y soy un buen chico. Esta frase introductoria es la de la entrevista de Vee en The Late Late Show con Stephen Colbert, que se convirtió en un enorme éxito el año pasado, especialmente en TikTok. La influencia de Good Boy Vee es aún fuerte, encontrando nuevos fans incluso en marcas populares. El impacto de Vee y sus palabras en empresas tan renombradas no solo es notable y digno de elogio, sino que también un testimonio de poder absoluto de su impecable marca y popularidad. No es de extrañar que se llame el blue chip del mundo de la publicidad.